PZ Futsal tendrá que luchar para meterse dentro de los ocho equipos que clasifican a la siguiente ronda en el Campeonato de Liga Premier. Para esta temporada el Campeonato sufrió algunas variantes importantes. Volvemos a jugar todos contra todos, a dos vueltas, va a volver otra vez al formato de antes, clasifican ocho a cuartos de final y así a semifinales y finales. Y es que los generaleños como el resto de equipos tendrán que luchar bastante para buscar los puestos de clasificación, por lo que en Futsal esperan un torneo más que competitivo. Un campeonato más largo va a ser más competitivo, donde los equipos se están preparando mejor, donde hay jugadores con más calidad técnica que antes y los entrenadores se han estado capacitando. Que recientemente hemos terminado una capacitación también, que es como un requisito también para poder dirigir, que son las licencias para los entrenadores. Y es que el crecimiento de este deporte es notorio y en Pérez Celedón queda claro con la cantidad de personas que llegan al polideportivo cuando hay jornada. Gracias a Dios he tenido un auge, según nuestros cálculos es el deporte que más crecimiento ha tenido a nivel nacional y con respecto a la aurora, Futsal. Un torneo duro donde los generaleños esperan demostrar por qué fueron protagonistas el torneo anterior.